Hola, te habla María Victoria Velázquez, Azoka. Soy la cuarta hija de Fulgencio Antonio Velázquez Díaz y de Elvira Barbarita Azoka Rodríguez. Soy consteladora familiar desde hace aproximadamente dos años. Egresé de la Escuela Ecosistémicas ubicada en la ciudad de Barcelona en su segunda corte, dirigida en aquel momento por la licenciada Milagros Ortega Vázquez y el doctor Rafael Ochoa Alejo. En este momento Ecosist, que significa Ecosist, Escuela de Constelaciones Familiares Sistémicas y Cuánticas, dirigida por la licenciada Milagros Ortega Vázquez y José Manuel Pérez. En Ecosist somos un gran número de profesionales que actualmente nos encontramos en más de 20 sedes a nivel nacional y tenemos ya más de 10 sedes a nivel internacional. Este gran número de profesionales nos dedicamos al estudio de las constelaciones familiares basadas en las filosofías del maestro Bert Hellinger. Actualmente me encuentro como productora de la ciudad de Maturín y como coax de la ciudad de Maturín. Les doy una cordial bienvenida a esta nueva manera de ver la vida, de ampliar la mirada. ¡Feliz día!